Cada año, cuando comienzan las clases, uno no puede dejar de recordar. La salita azul, donde todo comenzó. La primaria, donde hice mis primeros amigos. Y el gran salto a la secundaria, donde las compañeritas ya no eran lo mismo. Menos mal, que vuelven las clases. Martínez, un 2, le queda previa. Comienzan las clases. Formemi para ellas. Tienen un modelo exclusivo para vos. Kickers, Cavatini, volvé a la escuela con el pie derecho. La lluvia ocasionó inconvenientes en distintos puntos de la ciudad. Las intensas precipitaciones tuvieron lugar en un corto periodo esta mañana, anegando algunos sectores en el centro y los barrios. Se registraron 30,5 milímetros de precipitaciones, que colapsaron los sistemas de desagüe. La inestabilidad continuará durante el fin de semana, aunque la temperatura no presentará incrementos significativos. El municipio ratificó su apoyo a Villa Dálmine. El intendente Sebastián Abela afirmó que el municipio seguirá siendo uno de los principales sponsors del equipo campanense. El jefe comunal se mostró muy satisfecho por la gran campaña que está haciendo el Viola y aseguró que la idea es llegar a primera. Por supuesto que vamos a seguir ayudando y vamos a trabajar desde este lugar que tenemos nosotros para acompañar a las dirigentes en este sueño de llegar a la primera división. Realmente ellos hacen un esfuerzo enorme día a día para llevar adelante la institución. El peronismo pidió se declare la emergencia laboral en Campana. Representantes de sectores políticos y sindicales solicitaron con urgencia medidas de contingencia ante la crisis que atraviesan varios sectores, donde ocurrieron despidos y cierres de producción. Desde la oposición anticiparon que insistirán con el pedido en la próxima sesión deliberativa. Si no hay trabajo no va a haber posibilidades de llegar al objetivo que prometió o que nos prometió el presidente Macri, que es de pobreza cero. De esta manera no vamos a lograr, al contrario. Todos los datos, inclusive de las constructuras privadas, dan de que la pobreza está aumentando permanentemente. Y nosotros queremos reponer la idea de la emergencia laboral porque creemos que implementando un plan de ayuda a toda esa gente vamos a lograr paliar un poco la situación. Es una situación social muy difícil. Nuevo Parque Nacional. El presidente del HCD, Sergio Roses, aseguró que la creación del Parque Nacional en la Reserva de Otamendi será un hito para Campana. Fue tras promulgarse la ley provincial que transfiere las tierras fiscales a Nación para la creación del futuro espacio ecológico. Es un patrimonio ecológico, un patrimonio educativo, en materia de educación ambiental, que sobre todo lo puede usar y lo va a aprovechar todo el país, pero en materia de educación ambiental, sobre todo Campana. Campana tendrá su primer torneo de FIFA 18. El evento es organizado por la Secretaría de Modernización del Municipio. Los interesados en participar deberán inscribirse hasta el 13 de febrero a través de la aplicación de Campana Joven. Habrá premios y sorpresas. Y es como nuestro proyecto y el puntapié inicial para todas las actividades que la Secretaría, junto con el Espacio Joven, va a desarrollar este 2018, donde vamos a hacer iniciativas de convocatoria y de propuestas de juegos tecnológicos y de inclusión tecnológica. El torneo, las primeras etapas de clasificaciones, donde van a quedar solamente los mejores equipos, va a ser en dos semanas, que vamos a hacer todos estos partidos, y después de eso hacemos una gran final, un único evento, donde es los play-offs, que se ven a partir de octavos de final, semifinales y la gran final. Funcionarios de Derechos Humanos de provincia se reunieron con Infancia Robada. Autoridades mantuvieron un encuentro con Rita García y Erika Sánchez, representantes de Infancia Robada Campana, donde explicaron, entre otros temas, el funcionamiento del registro de extravío de personas, el cual pretende facilitar la localización de los menores de edad cuyo paradero sea denunciado como desconocido. El día martes tuvimos la visita, ya acordada, con la Dirección de Derecho Humano de provincia, una reunión con el subsecretario de niños o menores extraviados de la provincia de Buenos Aires, junto al subsecretario, que es Sebastián Pereiro. Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y la amabilidad de siempre.